Bueno chicos, muchísimas gracias a todos los que están dejando su apoyo. Si estás viendo esto, lo primero que tenés que hacer es dejar tu like y comentar porque es muy importante para que se comparta el video. Otra cosa que les quiero decir, lo pueden compartir por Whatsapp, por Instagram, por Facebook, por donde quieran, con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo que estamos a punto de los 16.000 suscriptores. Otra cosa que les tengo que decir, siempre decía lo mismo el pibe, síganme en Instagram, que ya puse en mi descripción que soy youtuber, streamer y me encantaría tener más seguidores. Así que, todos los que estén viendo este video y tengan Instagram, síganme en la descripción, lo van a tener. Y si quieren mandar un mensaje, voy a estar contestando a la noche cuando estoy al pedo, ahí me puedo contestar los mensajes. Y si no contesté tu mensaje es porque todavía no los leí. Así que bueno, lo dejo con esta squad random que nos hacemos pasar por Duki, por YSIA, que hacía Dark Sniper, que su canal va a estar en la descripción. Nos cagamos de risa de una manera porque uno se fue porque no se la aguantó y otro que tenía como 40 años se quedó hablando con nosotros. Nos contó que está de su trabajo, se reía de lo que hablábamos. O sea, la pasé tremendo. Acuérdense que el domingo voy a estar en la Musimundo Gaming Week. No sé a qué hora voy a ir más o menos, pero síganme en el Instagram de la descripción que voy a estar poniendo historias por donde voy a estar más o menos. Así vienen y nos sacamos fotitos, nos saludamos, todo. Así que bueno, es muy importante que me sigan en Instagram que está en la descripción. Y los dejo con el videazo y también es importante que dejen su like, comenten, así se comparte con todo el mundo. Y llegamos a esos 16.000 suscriptores porque está bueno. Y antes de mi cumpleaños, que es el 15 de octubre, quiero llegar a los 20.000. Así que a compartir. Los dejo con este video que me la pasé genial. Y bueno, espero que les sigan gustando las squad random. Nos vemos chicos, un saludito, los saluda Pipe. Chau, gente. Chau, gente. Chau, gente. Chau, gente. Chau, gente. Llego ahí ese ahí, pa. Un saludo para tú. Chau, apagarte él, pa. Escuchame, nórdico. Vota modo diablo. modo diablo, ma. Dios leo. Ma, que estoy en modo diablo. Ma. no se lo banco, no se lo banco, no se lo banco, nos salimos y buscamos otro no se banco los me conocen porque vemos diablos hola chicos como andas como andas como andas ave maria la tengo fumando maria como andas omarin todo lolo lolo san lolo san lolo san todo tranca todo tranca lolo san hola tenemos a los locos que estan gozando mmm si comperan pa salir rozando mi mamá me dijo que no se como sos blanco me conocen porque estoy en modo diablo ma quien tu cree que no hable de jota dinero mujeres y eso todo piensalo en una mañana es jueves es que eres en modo diablo marinto habla bro no esta en modo diablo marinto 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 habla en modo diablo es que eres y una religión amigo es como los gaseos y una religión amigo es como los gaseos escuchame no no escuchame lolo san vos que hablas vos que sos copado vos estamos diablo o no no a vos que te gusta el fibi queremos un charao para los pibes un charao para los pibes que me acaban de matar un charao para ellos no mando un saludo a lolo san yo marinto un saludito lolo san un saludito lolo san mirá ahora te voy a contar mi nuevo tema para que te lo busco que no me lo acuerdo que hago play cantano cantano no dale viciado queres ser nuestro neo pistola lolo queres ser el neo pisteado lolo y bueno si no queda otra dale dale vamos a buscar un tema a los 3 y lo vamos a cantar dale te juro que lo vi corriendo bacho y quiero que corra de nuevo barrio lo sabe lo vieron de running 3 cuadras de ghetto sigo esperando ese tiro digo me lo prometieron nadie sabia que corrias tan ligero quiero money dinero papá el mundo estero lejos me la voy a toda debo cambiar de hemisferio grupo nuevo grupo nueva jajaja yo seguia cantando nada es un hijo de puta y quede cantando el duke y quede cantando el duke y quede cantando el duke le describió ahhh diablo es que eres el chinito ehhh bro yaaah epico esta de rúcula esta de neisy este si hablaria seria la joya hola heyu 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 hola 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 de donde son chicos nosotros soy yo abrio de la punta nosotros del ghetto es que eres modo diablo jajaja mentira que es del ghetto de donde so jaka nosotros somos del west del west somos nosotros del west del west no 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 a costa clasita costa clasita tenemos que estar siempre al todo tenemos que estar siempre a todo costa clasita a la mansión como era a tres cuadras la avenida como es a una cuadra de la avenida casi que la veo desde el balcón porque estoy quedando me dice que soy en esos días cada día tiene su jordani yo soy la amiga yo no tengo liga italia serie a minicardi buena vida escuchame hey you si te escucho cuantos años tenes hey you? cuarenta y ocho años cuantos? si, treinta y ocho ah entonces no conocés al duki modo diablo, vos conocés a soda stereo y todo eso no? si pero el duki modo diablo no lo conozco y soda stereo la verdad que no me gusta rock n roll papá wow los gasser roussing, los gasser roussing, los gasser roussing, la verizo opcionales pipe si si pero harrock me gusta mucho harrock? muero por aquí si si eh el chinito es rortiba no habla chinito, eh chinito como diablo es que eres bro tengo un problema muchachito, tengo un revolver y yo voy a llegar este es el idioma de la adolescencia hey you, este es el idioma de la adolescencia hey you, modo diablo que eres hey you tenes gente en tu casa, tenes cuidado si vamos hey you, hey you, hey you, voy a copos listo, dos gatos menos ah pero juega re bien hey you ah tobigam pero vas a remodiar hey you, no hey you, no quittrex de mierda donde esta, donde esta, donde esta muerto esta, muerto esta muerto esta, muerto esta ahora si, veniga hey you, vive los videojuegos hey you, vivi los videojuegos no? no, hey you, hey you no, hey you, hey you no te cagas de risa, vivo mi laburo es arreglar videojuegos en serio? ahi esta, otro menos pará hey you, de donde sogo? el rio negro trabaja en un casino chabón no, épico épico yo, yo si no me estan andando a mi, mientras te curo vos la concha de la guanaca la recontradieron vayan a matar ustedes dos que maten a cuestre que maten a cuestre allá arriba esta agarrame revivirme, revivirme si vas a morir chipe tu es un manco si, ya lo se hijo de puta ahhh hijo de puta, headshot me dio no puede ser no, no te vayas, pará, pará, quedate un rato que te queremos preguntar una cosa Giu14 Giu14 buscame, accedemos otra partida dale no vemos, no vemos bueno buscame chabón, si crees va a hacer otra partida pule no olvides dejar tu like y suscribirte nos vemos chicos en un proximo video ¡Gracias!